Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva videoreacción para el canal, muchas 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 gracias a ustedes que estén pasando por este videito, les agradezco un montón como siempre, como en cada video. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me querés seguir por alguna de ellas, por allá abajito las vas a tener, también vas a tener lo que es una lista de reproducción donde tenemos todo el contenido que hemos estado reaccionando de Rebelde, por si querés pasarte por ahí, si es la primera vez que estás pasando por acá tenemos todos los capítulos anteriores. Y bueno, vamos a comenzar a reaccionar a este capítulo número 163, ahora. ¡Gracias! 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 ¡Oh, más propagandas! Recuerden que tengo que estar silenciando cada vez que hay canzoncitas, así que perdoneme. Pero bueno, me tienden a mí para hablar pelotubeses. ¡Ah, chingüengüencha! Yo este... Ay, no me lo puedo cortar. ¡No! Este... No sé, venía atrás de mí, pero... Pero pues ya, no sé, ya no la vi. Nico. Lupita, no creo que se haya ido al hotel así nada más, y al menos sola. Pues mira, así que diga sola, sola, ¿no? Porque también falta Nico. ¡No es así! Es muy sorete. Es súper, súper, súper sorete. Y la risita, la risita hija de puta. Todos queremos ser en un momento de nuestra vida, este... Ella. Todos queremos ser en nuestra vida, ella. Buenas noches. Buenas noches. Pues mira, este... Si tú te quieres quedar, este, tranquilo, mientras te roban a tu chava, pues es tu problema. Pero... Si quieres ir a buscarlos de tu apartado. Obviamente lo voy a buscar. Yo no voy a dejar que ese tarado se viera a mi chava. Vámonos, pila. ¿Por qué está tan interesada de separarlos? Perdón, estoy... No, esto no es desayuno. Recién comí como tres pan con jamón y queso. Pero pan salvado. Pero da uno. Y me quedé con hambre. Así que me hice este yogur con durazno y arándanos. Para ya tener hasta la tarde. Porque ahora tengo una tarde... Mañana y tarde larga para grabar. Así que nada. Con esto me lleno y no almorzo nada. Con esto ya... Ahí está. ¡Ey! ¡Qué lindo! Me parece bastante romántico eso. Justamente que vayan dados, tapaditos, con la nieve. ¡Mmm! ¡Cuchi cuchi! De repente cualquiera se va a perder por abajo. Y se va a mover la flasadita. ¡Taca, taca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ándale, Selena, que te estamos esperando! ¡Ya, vámonos! ¡Vámonos! No te vamos a estar rogando, ¿eh? Mi cosa es que yo no me puedo subir. ¡Ay, ya! ¡Pues es que son puras parejitas! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, Selena! Aunque te sientas chicle mal pegado, súbete. Sí que no tenemos todo el día, pero estamos congelando aquí. ¡Órale! El caballito es el chulo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Ya está adentro! ¡Ja, ja, ja, ja! Me parece que el caballito se ha cagado feito. ¡A ver, ya, chavos! ¡Ya, ya, ya! Mira, Selena, si tu problema es irte sola, sentada, vente conmigo, ¿ok? ¡Ay, ya, ya! ¿Yo qué? ¡Ay, ya! ¡Giovanni, ándale! ¡Vete a otro lugar! ¡Opta! ¡Ya te es fuera, pájaro! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Espérate! ¿Pero dónde están los demás, chavos, eh? ¿No nos vamos a ir así, así? ¡Giovanni, si los que faltan son las parejas, ¿para qué nos hacemos tontos, tigre? ¡Vámonos, ídolo! ¡Ah, total! ¿Qué me importa, ah? ¡Ey! ¡Ya vámonos! Ya luego los vemos en el hotel, pero ya vámonos. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Buena! ¿Qué pasa? ¡A ver, Nico, ¿qué es lo que estamos esperando ya? ¡Ay, no te desesperes, ahorita vas a ver! Mira, mira, Nico, te voy a decir una cosa. Si nos hubiéramos ido con los demás, ya estaríamos en el trineo, ya estaríamos en otro lado y no estaríamos aquí parados, esperamos ya. ¡Bueno, no te enojes, Lupita, no te enojes! Es más, mira, lo único que te pido es que, por lo menos por hoy, no discutamos ni nos perdimos por nada de ayer. Es más, si quieres, ni nos hablamos. Lo único que quiero es que pasemos tiempo juntos. Tarde, te acordaste. Tarde, ¿te acordaste? Yo ya me encabroné con Nico. Yo parezco... Parezco la tía de Luján... De Lupe, perdón. Ya parezco la tía de Lupe, que estaba empecinado con este y le daba, y le daba, y le daba. Bueno, ahora me pasó lo mismo. Se le fue a... A la tía de Lupe y se me contagió a mí. La puta madre. Gente, ve nomás el paisaje, ve que bonito está. Es lo único que te pido. Bla, 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 y más bla, el hijo de una gran chingada. ¿Qué? ¿Sí? Y la otra va y cae. Se tropieza una y otra y otra y otra y otra vez con la misma piedra, la pedazo de culia. Eso es tan malo que va a pasar. Uy, ¿vieron cómo se cayó la cámara? Y sí, es que están en movimiento y el camarógrafo, si no está agarrado con algo, a la mierda. Yo he hecho eso, pero no me imaginaba tan bonito. Se quedaron cortos, neta, ¿eh? Cortos. ¿Qué te pasó? ¿Tienes algo o qué? Bueno, la verdad, sí. Y es que... No sé, estoy como así, como sacada de onda, porque... Ah, por lo del beso. Por lo del beso. Pues sí, lo que pasa es que así, o sea... Yo sé, fue un juego y todo, pero no sé, tú eres mi amigo de toda la vida. Y no quiero que... Que igual y nos vayamos a ver diferente o que las cosas cambien. Sí, no, no, yo tampoco quiero que nos veamos diferentes por el beso. Digo, tú y yo somos amigos desde chiquitos, desde que éramos unos bebés. Y ahora la maman. Ahora la maman juntos. Por eso, y haz de cuenta que me quedé pensando, porque sí fue así un beso lindo y todo, pero... Pero, o sea, tú y yo sabemos que es un juego y así, ¿me entiendes? Y yo no quiero perder tu amistad nunca. No, claro, y además lo hicimos para dar en la Torre a Miguel. Para dar en la Torre a Miguel, esa fue la principal razón. ¿No? ¿Te digo algo? Yo creo que... Que él y yo ya nunca vamos a estar bien, porque... Pues como que ya valió todo. ¿Estás segura de eso? Sí, pero... Una cosa es pensarlo, otra cosa es hacerlo, porque los sentimientos dicen más que las acciones. Puede darse un beso con otro, con otro, con otro, o estar de novio con y al fin y al cabo le está gustando todavía. Miguel, es como... Vamos, nena, soy sincera. Pero bueno. Pero no vamos a hablar de eso, mejor hay que hablar de otra persona. Cinco en cuenta, porque te haces el tontito. Te haces el tontito, pero Robertita... Robertita te mueve el piso. Robertita te mueve la arena. Quien también estábamos molestando, porque te mueres por Roberto. Acá nadie tiene ovarios, nadie tiene... Bueno, Miguel tiene... Uy, la puta, casi le tiro a la mierda. Miguel tiene huevos. Lo sabemos porque se lo dice a ella, le dice que le gusta, que le diga que le gusta, que no sé qué, que no sé qué. Se lo dice. Los que acá están como ahí todo el tiempo son... Mía, Diego y Roberta. Esos tres no dicen lo que sienten. Y el otro va y se lo dice. ¿Le gustas de mí? Dale, sí que gustas de mí, ¿no? Roberta nunca, esa vieja está loca. Fuera de mi vida. Pues loca y por ahí lo que quieras, pero estás babeando por ella. No, no me estoy babeando por ella. Y si fuera así, de todas maneras, ella no es para mí. O sea, Roberta no es para mí, neta. ¿Tú crees? Sí, claro. Mira, tú y yo haríamos una muy bonita pareja. Digo, si nos gustáramos y hubiera química, pero pues... No, somos brothers. Sí, caray. No tendríamos la vida tan complicada. Pero bueno, ni modo. O sea, ellos somos como hermanos. Y lo malo del amor es que... Como hermanos que se besan. Oh, extraño. Estos hermanos... Estos hermanos están como los de élite. Que no es como un perfume, así que puedes escoger. Quiero este o así. Lo malo del amor es que no puedes escoger un perfume como este. Qué romántico. Mal. En este momento, Lucho sale del chat. ¿Saben que detesto eso cuando hacen? La gente que hace eso con sus hijos, lo detesto. Un bebete lo creo dos meses, que le juegues tres meses, cuatro. Cuando tiene tres años, cuatro años, y le dice... No, boluda, hablale bien al nene. Hablale bien, que si no, no te va a hablar nunca. La puta, siempre te va a hablar como... No, boludo, detesto. No sé, creo que es un problemita que tengo yo. No sé a ustedes si les molesta de esa manera. Porque yo odio, detesto. No odio, detesto. Es una cosa distinta a eso. Detesto a la gente que le habla a su nene y dice... Mi nene está hablando muy mal. Y cuando le dice... Mi bebé quiere la comida. Mi bebé pone aquí la zapatilla. Ay, Dios. Hablale bien y el nene va a entender. El nene copia. Si vos le hablas como estúpido... El nene va a hablar como estúpido porque no está aprendiendo otra cosa. Dios. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Los otros están como... Se los come. Oh, joder. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son estos? Ah, este es... Nico, ¿no? Nico con Lupe. Me pa. Qué lindo. Me gusta, pero... Los perritos que estén así... Soy como anti eso. Acá se va a pudrir todo. No, ¿no te sentiste así un poco rara con el beso? No, chicos. Por favor, ir a jueguito. Sí, besas muy bien, pero... Ay, besas muy bien, me chupaste hasta acá, hasta acá adentro. Pero... Estuvo raro, ¿no? Ya me habías espantado. Yo pensé que... Que te había dado unos besos muy cuchos. Pero la neta, sí, sí. Yo también me sentí como raro. No. Digo, qué bueno que lo tomaste así. Yo pensé que te ibas a poner como pantera después que te dijera esto. No, ay, claro que no, Miguel. Mira, yo creo que algo bien chido entre tú y yo es que somos buenos amigos y que nunca ha habido ni mentira, ni necesitamos andar con hondas raras, como por aquí. Sí. No, y además, ¿sabes qué? Siempre hemos hablado de derecho a las cosas. Y obviamente queda muy claro de que el beso fue para molestar a... O sea, la mía esa. Sabes que me dio mucha risa. ¿Qué? Cuando, cuando le retorcié el hígado cuando te dio eso. Eso sí me dio mucho gusto, la verdad. Pero, mira, si todos eran buenos nuestros besos, la neta. Pero nomás ahí, ¿no? Yo creo que no funcionaríamos como... Sí, no. Como pareja. No. Yo creo que ya me estás cortando así sin un besito. ¿Qué? ¿Tú qué crees que ahora tenés el cuero de vieja aquí nomás gratis? ¿Cómo le dice? Yo creo que no funcionaríamos como... Eso. ¿Vieron la manera... La manera en que lo dijo? Y así todos eran buenos nuestros besos, la neta. Pero nomás ahí, ¿no? Yo creo que no funcionaríamos como pareja. Sarcástico. Muy sarcástico fue eso. Ey. Pinches culeros se las traían. O sea que ya me estás cortando así sin un besito. Pues, ¿tú qué crees que ahora tenés el cuero de vieja así nomás gratis por tu linda cara? Me voy a reírme que tuvieras tanta suerte. ¿Sabes qué me cae muy bien de ti? Que tienes mucho sentido el humor. Y... Pues, la neta hubiera estado chido si... Si en lugar de ya haberme enamorado de esa, pues me hubiera enamorado de ti. Creo que hubiera estado más alivianado la cosa, ¿no? ¿Vieron? Es lo que le decía yo. Es lo que yo les decía de... Él es de frente. Va y le dice a la otra. Sí, estoy enamorado de esta culera. Y se lo dice. No es como que dice... No, es que solo le quiero darse lo porque le da rabia. O no inventa algo que el otro... Bla, 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 bla. Él llega y se lo dice. Eso le digo yo que tiene los huevos ahí para decirlo. Sí, yo también creo lo mismo que... Si en vez de fijarme en el muñequito de plástico ese yo estuviera babeando por ti... Las cosas estarían bien chidas. Es que yo te juro, lo que toda mi vida he criticado... O sea, la gente sin cerebro, como estos dos... Yo no sé cómo me pude fijar en este güey. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Dicen que los pelos opuestos se atreven. Probablemente por eso... Por eso nos fijamos en este parcito, ¿no? Pero ¿por qué siempre me tienes que ignorar? Te juro que si me dieras un chance de acercarme más a ti... Teo, es que te he dicho como 50.000 veces que yo estoy clavadísima con otro chavo. Neta, en una onda ya no me digas nada. Se llama vibrador. ¡Beg! ¡Eso es...! 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 El video se llama el chavo. ¡Eso es...! Conque, ¿por qué no vino? Pues porque no pudo y ya. Porque es pobre. Mira, mira esa fontana, ya mira el paisaje, disfrútalo. Es más, si quieres estar conmigo no se va a poder. Porque me estoy acordando ahorita de una frase que hice mía. Sorry, pero too late. O late, o como se diga. El chiste es de que perdiste tu oportunidad. Sorry, es too late. O sea, ya llega este tarde. Hasta acá la lengua. Menos mal que estaba enganchada con el chavo. Dale, apachurrame. ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡Eres un tío! ¡Qué les pasa a ustedes! ¡Ese niña, el labial no está por acá! ¿Qué les pasa si esto no me gustó? ¿Pueden voltar para otro lado? ¡A ver, voltearse ya! ¡Nosotras tenemos que seguir! ¡Sí, qué te pasa! ¡Estás muy mal! ¡Ya, cállate! ¿Pero qué? ¿No te gustó? ¡No! ¡No, no, no me gustó! Y, en buena onda, si vuelves a hacer eso, te voy a pegar. Acuérdate que se boxeará, ¿eh? ¡Namás! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! O sea, será difícil, al fin y al cabo. Deja la sola con su... Con su... Orfanato. Te paso el dato. A la estúpida que vaya a llorar a la esquina. Pinche culera. ¡Ya, ey! ¡Miren las montañas! No sé qué tanto estaba... Chicos, no me jodan. Esta es tonta, pero una tonta más grande que yo, boludo. Eso hay que ser tonta más grande que yo para ser tonta más grande que yo. La estúpida, todo el tiempo se le pasó. ¡Ay, es que me gusta Teo! ¡Es el amor de mi vida, Teo! ¡Teo, Teo! ¡Sácala porque me meo! Y bueno, ahora no quiere que se la... No la entiendo. No la entiendo. Ahora que la excusa de que no se la puede sacar de la cabeza a Roberta, ya esa excusa pasó hace 24 capítulos y ya me está cayendo bastante. Ahora tenemos que me caen gordos mucho, Nico y Luján. Vamos a las clases. Yo no iba a la escuela a estudiar. Yo iba a la escuela a estudiar un poco porque era lo que aprendía. Pero no quiero mirar una novela para aprender. Te la hago Ho, Rune, Luna. ¡Eh! ¿Qué significa el lago de los pedes pequeños? Bueno, es para la propaganda. Pequeños, aquí en Lake Lewis, en el parque nacional de TAM. ¡Oh! ¡Chimegüenche! A ver que a lo nuestro se puede... Se ven tiernos, pero no quiero. Se ven muy tiernos. Me gusta la pareja, ya lo dije al principio. Me gusta mucho la pareja. ¡Pero no! Ay, Serena, por favor, quita esa cara. Venimos tan lejos para que sigas con el... Y bueno, andate con Vico. Chapate a Vico, querida. Disfrutando de todo esto. Estamos en Canadá. Nos acaba de nevar. ¿No? ¿Qué piensan? ¿Están todos a dos que se chapa a Vico? Pinos, la nieve... Sí, obvio, pero... Pues es que esto sí es como un sueño. Todos están diciendo lo mismo, pero al final no lo están disfrutando. Están como... Pero veo todo tan lindo y tan romántico que sí me siento súper sola. Ay, yo tengo que grabar... Bueno, estamos a 22 del 2. Yo tengo que grabar un par de capítulos. Voy a intentar tomarme unos días para grabar unos capítulos extras de Rebelde. Porque yo en marzo, el 20 me voy. Del 20 al 27 y creo que del 27 voy a estar en Buenos Aires. Y del 27 a otros días, no sé si 6 días más o 7 días más, a Diego le dieron el alojamiento gratis en Mar del Plata. No sé si es gratis, gratis, pero bueno. Como él está trabajando, le dan el hospedaje allá. Así que vamos a intentar ir para allá. Así que nada, porque yo me voy a ver un artista, Manuel Carrasco, allá. Voy a hacer vlog y me voy a estar llorando. Seguro que en ese concierto voy a estar llorando. No voy a hacer otra cosa que llorar. Porque es mi primer concierto en vivo. Y me voy a llorar todo seguro. Y me estáis aprendiendo todas las canciones y se me está haciendo muy difícil porque mi cerebro no retiene toda la información que debería de retomar. Pero bueno, vamos a disfrutarlo. O sea, es que Betos tiene novio, menos yo. A ver, Selena, ¿yo quién soy? ¿Nadie? Pero, ¿qué? ¿Con la vía? Yo tampoco tengo novio y la neta es que no necesito un chavo para pasármela bien en estas... Bien, cosa interesante que dice Vico. Vacaciones. Sí, Vico, pero no es lo mismo. Tú consigues a quien quieras en el momento... Otra vez. Yo pensé que ya habíamos pasado el problema de baja autoestima de Selena. Que quieras. Yo no... Ay, pero no lo digo para que me consueles, ¿eh? Neta, me siento súper sola. A ver, Selena, no te desesperes, ¿ok? Mira, si hicimos este viaje era para estar entre amigas. Y aquí hasta el Bell Boy está guapísimo. No te tienes que preocupar por no tener a novio. Vico, ¿en serio? Está guapísimo el Bell Boy. Ay, no sabes. No puede ser, eres irreal. No, no es cierto. Oye, asesina, pues si la neta quieres un hombre maduro y que esté preparado y que tenga experiencia, pues mira, la verdad es que qué mejor oportunidad que te hayas encontrado aquí a este muñeco de nieve. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo hijo de mierda. Vamos a México, por favor. Puede ser que no esté en ningún lugar. Ay, Tomás, por favor. Llevamos horas buscándolos. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Para mí, que Nico y Lupita se están reconciliando. ¿Sabes qué, Pilar? No seas intensa. Y segundo, ¿por qué no mejor te compras un novio una vida, ok? Pues no es para estarlo publicando ni nada, pero el chavo que me gusta no me hace caso. Entonces, ¿tú qué crees que nada va a hacer? Así... No, no. ¿Resignarme o hacer algo para que me pele? Mira, Pilar, si es Joaquín, obviamente, ni al caso. ¿Por qué no mejor te olvidas de él y ya? Tomás, no te estoy hablando de Joaquín. No, se le va a lanzar como un perro. En este viaje, ¿me la ponen o me la ponen? Ay, no. Sí, por favor, nada que ver con Joaquín. Es otro chavo que está en la escuela. Es más, está en el salón. Ah, ¿neta? Pues ojalá que te peleen, ¿no? Porque así mínimo te vas a poder parar de meter en la vida de los demás. No. Oye, Tomás, tú no tienes por qué hablarme así, ¿eh? O sea, en serio. En lugar de estar con los demás en el trinó, te estoy ayudando a buscar a Lupita. Aparte, me estoy congelando. Mira. Nadie. Me da pena igual. Me da un poco de pena. En el coso estaba al lado del otro y decía, ay, estaría lindo para que me abrace. Nadie la peló. Acá, me estoy congelando. Bueno, buscate una campera. ¿Tú no? No, o sea, para eso me traje esta chamarra. ¿Sabes qué pila? Ay, no, no. Ayudando, entonces camina conmigo. Si no, entonces no hay bronca. Yo me adelanto, ¿vale? Ah, pobrecita. Quiero que me peinen la cotorra este fin de semana y no puedo. Tomás, espérame. No pensé que usaban caballos para los trineos en la nieve. Creo que esa ropa no es nada apta para la nieve, chicos. La ropa ni camperas ni nada de lo que tienen es apto para el lugar donde están. Les juro. Supuestamente si vas a esos lugares de la montaña, tienes que tener pantalón para nieve, campera que tenga cosito, ¿cómo se llama? Tienen como una cosa que te agarra acá para que no te pase la nieve para adentro y las botas lo mismo. Es por cualquier... No es como que justamente vayan a tener un problemita ahí cuando vayan, pero puede tener algún accidente y es como para eso no prevenir eso. Una tormenta de nieve, cagaste. Y no solo eso, también el tema del frío en el momento, porque eso, para mantener esa nieve debe estar grados bajo cero siempre. Y andarte con un pantaloncito así y te agarra una neumonía de la puta madre. Tú alguna vez pudieras verla... ¡Ay, el culo le quedó! Mira, esto es como estar en una película, caray. ¡Au! Un poco de tu amor para sobrevivir... No, 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 yo jamás en mi vida había visto algo así. Joder, uh, culo. Van a decir que estoy loca, pero neta que esto es como abrir un libro de cuentos, simplemente sabe... En los de 3D. En los cuentos que ustedes quieran. Esto está increíble, neta. Están escalando. Bueno, 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 bueno. Últimamente la neta es que cuando yo, cuando yo... Cuando yo, cuando yo, cuando yo me invento las historias. Me acuerdo que era alpinista cuando tenía como unos 4 años. Yo llegaba hasta la punta, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Yo llegaba súper fácil. A mí... ¡Aparte es que eres un tonto! Si no me quieren creer, pues hay ustedes, ¿eh? ¡Estás fuera, pájaro! Pero la verdad es que estar aquí es como un sueño hecho realidad. Ya no abúsen. Neta, es lo mejor del mundo esto. ¡Papá, es algo increíble! Sí. Oigan, chavos, creo que ya nos vamos, ¿eh? Porque... El señor está riendo a los caballos. ¡No, vamos a quedarnos! No es tiempo. No, ya nos tenemos que ir, neta. No, es que yo de verdad me podría quedar aquí todo el día. ¡Pues sí! Pero nos tenemos que ir antes de que se haga de noche. Es peligroso quedarse aquí. ¡Vámonos! ¡Claro, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Guau! ¡Qué hermoso está aquí! Me encantaría que mi mamá pudiera ver esto. Ahora, te acuerdas de tu mamá. Culera. Culera, 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 culera. En loop. Culera, culera. Seguro le encantaría a mi... El momento que... El momento que ella cruce la barrera de entender a su mamá, la voy a aplaudir un montón. Hasta el momento que ella no haga el click y entienda que su mamá lo da todo por ella. Y ella solamente la busca cuando necesita su ayuda. Es mi punto de vista, chicos. Puede que a ustedes no les guste. Estén en desacuerdo con lo que les estoy diciendo yo. Está perfecto. Porque tenemos manera de pensar distinta. Yo les doy mi manera de pensar y mi manera de ver sus accionares. Me voy a hablar. No, va a subir. Lo que no tiene que hacer. Irse sola. Intenso, estúpido intenso Rápido, rápido ¿La van a dejar ahí? Oigan, ¿dónde está Roberta? Yo creo que se quedó esperando la montaña Obviendo el paisaje, o no sé Bueno, yo voy a buscarla Ay no, Diego, ya nos tenemos que ir Vamos a quedarnos todos aquí Yo voy a buscarla y ahorita vamos a alcanzar Justo a la que no le, como la que no le Supuestamente no le cae bien La tiene que ir a buscar él Vamos Vamos Ah, sí, seguro Sí, pues apúrale Apúrale, pero ya vámonos No, no, la pregunta es tú, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Subirme, este es mi lugar, aquí están mis cosas Mira, da igual si estás o no estás Para mí no existe ¿Te quieres quedar aquí? Tú vas a decir, ¿qué quieres? No, no, no Ahora te vas caminando Está bien, quédate Estaría muy bien No me importa A ver chavos, ya vámonos Cállate Vámonos Vámonos Let's go, let's go, boys ¿Se van? Justin, go Bien ¿Se van y los dejan ahí? Está cayendo nieve, puede venir una tormenta No piensan No piensan Oh, y la otra señora escaladora se fue a ver si encontraba señal en la concha del loro, boludo En la concha del loro se fue a buscar si hay señal, no puede ser Ella quiere tener Ella quiere tener Un pedazo entre sus patas Ey, perdón, se me escapó Se va a México Hay días que ni siquiera me dan ganas de ir al colegio con tal de no verle su carita No tienes que dejar que te altere Finalmente, solo es un compañero de trabajo, ¿no? Un maestro, como cualquier otro Ojalá solamente fuera eso Además de que él tiene muchísima influencia con los alumnos Madreaga también es el coordinador académico Y como ahora compartimos el poste, imagínate, tenemos que estar todo el día juntos Es insoportable Mira, tú no puedes perder la calma, ni por él, ni por nadie Al fin de cuentas, tú tienes todas las de ganar Aquí también tienes el apoyo de Mendiola Sí, pero ¿sabes lo que es que todo mundo te diga que eres la recomendadita de él? Sí sabes a lo que me refiero, ¿no? Renata, tranquila Ese tipo no es nadie en el colegio Y tú le llevas muchísima, pero muchísima ventaja ¿Qué le hiciste ahora? Relájate y olvídalo Aunque sean estos... Relaja la raja, amiga Relaja la raja, ¿ok? ¿Sabes que tienes de descanso? Oye, ya dejé de pensar en él, ¿no? ¿Cómo crees? Claro que no estoy pensando en él Si no lo soporto, ¿cómo voy a estar pensando en él? No lo soporto Cuando te chupó el ñotro a la boca y agarraste Ahí no pensaste lo mismo, querida Ahí no pensaste lo mismo La verdad es que tienes razón, perdón No vale la pena echar a perder mi tarde por Madaria Otra vez por Madaria Bueno, ¿nos vamos? ¿Mesero? ¿Quién es este ahora? ¿Quién es este? No entiendo nada Tranquila, todo va a estar bien Es cosa de que... Igual esta hija de puta es muy bonita Porque está teñida y todo Pero para no ser la típica... Es como Roberta Roberta es muy bonita Y no tiene que tener ojos claros Serte súper blanca Perdón, se me escapó un eructo Pero son muy bonitas, ¿no? Para no tener los rasgos como televisivos De cierto enfoque que tienen mayormente las rubias con ojos claros Llamemos mía Mía es súper llamativa porque tiene unos hojazos hermosos Y el color de él y su todo Pero para no ser el típico estereotipo de mujer Como Roberta, Alma, ella Son súper bonitas ¿Dónde es importancia, ella? Moreno Tú mejor que nadie sabe que todo el mundo tiene un pasado o algo que esconder No me digas que ese maestrito de tenis No se le conoce nada fuera de lugar porque no te lo... Sí, cuando te enteres lo que está dentro de su lugar A la mujer Pobrecito, querido No creo Mucha mafia, mucha mafia Pero le mueven el guiso a tu mujer Pero licenciado Si apenas esta mañana me dio el nuevo encargo Obvio Eso ya lo sé Pero no me importa Es muy rápido Lo que quiero son resultados Saliendo del despacho esta mañana Me dirigí directamente al club deportivo donde trabaja esta persona Y lo único que pude conseguir fue su dirección A ver No Pásame los datos que conseguiste Ah, joder Eso es algo tonto Una dirección de la casa Pero que puede llevar a muchos problemas Ya lo tengo Tú sigue en lo tuyo No esperes a que te... Si usted me está molestando a cada rato no puedo seguir en lo mío, señor Chao Le diría yo Mentira, no Me cagó un tiro el viejo culiao Llame para decirme lo que hayas averiguado Sí, señor Llámame en cuanto sepas algo más de él Te lo encargo, moreno Sí, señor Me parece algo estúpido que los detectives privados tengan todo anotado así Viene alguien, te saca eso y sabe toda la información de todas las personas que estás investigando Esto debería ser su... Bueno, pero fue quien te cree No, pero igual, si lo escribiste vos que... Lo mismo No puede estar tan limpio como parece Tiene que tener algún punto débil Y yo lo voy a encontrar Yo, yo Aunque yo mismo Haga este trabajo Darío Contreras Me empujaste así No permito que nadie me empuje Me empujaste así El que me empujó en el jardín Lo mandé al frichurro Darío Contreras Oh, mala diablo Uh, Galia Oh Que no me tiró el nombre Chicos, sé que a veces cuando los personajes no aparecen por mucho tiempo Y después me dicen los nombres como que Eh, ¿dónde estaba escondido? Soy malísimo con los nombres No pensé que te iba a encontrar aquí ¿Por qué? ¿Por las vacaciones o por qué me corrieron? ¿Qué? ¿Cómo que te corrieron? ¿Pascual no te dijo nada? No Ya ves que no tenemos mucha comunicación ¿Qué? A ver, ¿qué estupidez hizo Pascual ahora? No Es él nada más correrme La que hizo más fue Renata ¿La nueva esta de matemáticas? La de matemáticas Como es amante de Mendiola y no le cayó ¡Amantes! No Profesor, qué bueno que lo encuentro Necesito hablar con usted ¿Qué pasó? ¿Recapacitaron? No Galia, ¿nos permites hablar a solas, por favor? Sí, Pascual Mire, profesor Se lo hice mucho más fácil Aquí tiene su renuncia Y algunas cartas de recomendación Creo que había sido bastante claro, Gandía No pienso irme de aquí Profesor Aproveche Aproveche ahora que los alumnos están de vacaciones Firme Mire, Gandía Si me llego a ir Que lo dudo Quiero estar aquí cuando regresen los chavos ¿Ok? No Hagan las cosas más difíciles, profesor Firme Por favor Detenga maestro Sí Abajo ¿Lo que le pasa? Es lo que yo hubiera hecho Es lo que yo hubiera hecho Lo pensé y lo dije Hice la mímica Porque ese soy yo No, firme, Gandía No me pienso ir de aquí Hasta que no se aclare esta injusticia ¿Ok? ¿Pero qué le pasa, Madariega? En tu cara, pinche culero En tu cara Ah, 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 ah Bueno Creo que ya está todo bien surtido, gatita Ajá Ahora sí Acomodar las cosas Ay, hoy Ay, no, Mayra, por favor Ya no Ay, ya No me pongas esa cara Esta nunca quiere Cada vez que la muestran No quiere trabajar ¿Se dieron cuenta de eso? Que cada vez que la muestran Que está trabajando No quiere trabajar O no quiere hacer algo Mi reina, eh Ya te di dos días de descanso, eh Ándale, vamos Es que ya me cansé Ay, qué cansarte le queda A tu edad ¿Qué buscan? Buenas Buenas Otra vez Quería hablar un momento con usted Si se puede, claro Eh, gatita ¿Por qué no te vas llevando Esa caja a la bodega Y algunas cosas más? No, pues si también quieres Voy a ver si ya puso la marrana, ¿no? Gatita, no te vas a decir Porque no estoy de muy buen humor Así que mejor vete, por favor Está bien Bueno, ya Rapidito, ¿no? Porque tengo un poco de trabajo Usted dirá de qué quiere que hablemos Sí ¿Ya habló con su hijo? No Mire, de eso precisamente quería hablarle Ah Quisiera que me diera un poco más de tiempo Y pedirle que reflexione al respecto Yo no tengo nada que reflexionar, señora O habla con su hijo O yo misma le cuento todo Mire Nico en este momento no está por teléfono Esto sería muy complicado Es que se fue de viaje a Canadá Entonces ¿Qué? ¿Se fue a Canadá? Sí, ¿qué tiene? Ay, en la torre Ay Es que Lupita también No, es la vieja La vieja, la vieja se va a querer Infarto 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 Vieja culiado Oiga, voy a hablar Pero tranquila, eh Tranquila, eh No se ponga así Yo conozco a mi sobrina Y sé Que ni se le va a acercar a su hijo Ella estaba así, Mánico Taca, taca, taca Ya le prometió Bueno, eso es lo que usó Hay una serie de Maite, ¿no? Que se llama Triada, ¿es da? Triata Triada ¿Puede ser? No sé si la recomiendan Porque la vi en Netflix Me parece que era Era un poco distorsionada la imagen Pero Me parece que era Maite Cuando le iba a poner Se me cambió a otra cosa No, pero Creo que es ella No sé qué onda Igual me parece que había visto algo en su Instagram Como que eran tres de ellas ¿No? O algo así Están pasando más cosas que en los capítulos anteriores Está teniendo mucha publicidad Pero después de eso Tiene menos publicidad Que en los capítulos anteriores Y vamos por la mitad de recién Ocho, ¿qué está al fondo? ¿Se le ofrece usted algo? ¿Está en buen estado? Desde luego, señor Quiero que me lleves hoy ¿A dónde? Ustedes manténgase a distancia No quiero que los vean cerca de mí Sí, sí, sí Pésame tus lentes Que con estos lentes Nadie me va a conocer Tierra súper mal Culeado Vámonos, Camilo Esto es un gusto Oh, qué bonito Un fitito es ese? No, un mon... ¿Cómo le dicen monchos? Qué bonito Se sale un huevo eso Oiga ¿Pero qué no entiende Que cada uno se fue igual Con su grupo de amigos? Además, bueno Si se encuentran ¿Qué de malo tiene? Pues tiene mucho de malo Fíjese Porque yo sé muy bien Lo que hacen las chavitas Como su sobrina Cuando quieren atrapar A alguien como... Ay, un momentito Míreme a los ojos Pero muy bien, ¿eh? Que no se le atraviese nada ¿Eh? Lupita De Lupita Ni se atreva a hablar mal Porque mientras yo esté Se la va a ver conmigo, ¿eh? Solo le digo una cosa ¿Qué? Si llegan con una especie de gracia Y su sobrinita logra Sonsacar a mi hijo Porque piensa que, pues Que gracias a eso Él... Creo, señora Creo, señora Que usted no debió haber dicho eso Porque ahora Le tocó el 8 No, la va a dejar Usted está muy equivocada Usted está loca Muy equivocada Tiene la mente Tan cerrada Tan cochambrosa Que no puede pensar Más que en lo peor Oiga, hijo No, no, no No me hable Ni se haga la ingenua Oiga, usted es la decente La tranquila ¿Sabe qué? Hay un dicho muy, muy importante Que dice así Déjenme me acuerdo Pues acuérdese rápido El león cree que todos son de su condición ¿Sí? Pues no me hable así Ni se haga la que no entiende nada Porque sabe muy, pero muy bien Que algo muy grave puede suceder Solo le digo una cosa Que si pasa algo así No va a ser culpa de mi hijo Va a ser por lo que Oiga, ya quisiera Ya quisiera Su hijo lleno de resortes De cucarachos Que Lupita lo pelara Que le hiciera caso Porque fíjese Mi hija Mi sobrina Tiene así de pretendientes Y si quiero yo le hago un casting Y ahí el hija Ahora, ahora saltó con que tiene un montón de pretendientes Pero ella quiere arreglarlo de Nico Me estás jodiendo, Mayra En esta En estos últimos capítulos Así La tenía Mayra Carrió Y hizo así No, me jodan Mayra iba re bien Hasta que se le cruzó No sé qué verga en la cabeza De que quiere que de repente Nico Que Nico La puta madre El que quiere Porque sabe una cosa A Nico No lo va a pelar Porque nunca se le va a hacer a Nico Es más Le quiero decir una cosa Yo sería real Yo sería la primera en correr Lo pararía para atrás Y le rompería lo poco que tiene Porque no tiene ¿Eh? Y si Lupita va a tener una soja como usted No Oh my god Ay no, no ¿Vos sabe qué? Que se queda soltera Señora ¿Cómo se? No, disculpenme que no la siga atendiendo Pero tengo muchas cosas mejores que hacer Que ver la sujeta Porque para amargados Está el director Los alumnos No Porque si están feones y alumnos Pero horrendos como usted Porque están amargados Así que uno más Ni lo necesito Y vermincito Déjame decirle una cosa Pero además Si ya le dijo de todo O habla con su hijo O yo misma le cuento todo ¿Eh? Ya sabe Así que usted le dije Porque yo en abonos no ando Y perro que la rap No muerde Y su monólogo Me gustó porque no la dejó ni decir Ah Ella es como la siempre Bla 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 Se juntó con alguien que era mejor que de bla 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 Que ella Porque justo, justo, justo Va a llegar el tipo ahí Es coincidencia chicos Uno quiere investigar a alguien Y sabe la dirección Va ahí Y no aparece en todo el puto día Pero él tiene tanta buena suerte Que justamente Él llegó recién Y va a aparecer el tipo ahí No No Clases privadas de raqueta De agarrar el mango de la raqueta Vamos a ver como Como hace rebotar las pelotas Lo van a matar al viejo Lo van a matar Al viejo no Al tipo Al otro no Como carajo ¿El viejo se llama? No ¿Cómo se llama? Sí, Mabel Mabel, Mabel Es el trabajo que me costó Que la maldita llamada entrara Pásamela, búscala Roberta De verdad que no sé dónde está Me dijeron que fue a ver unas cosas del show Pero Ya sabes, cuando es cosa de trabajo Pues se pierde Pero Gracias a Dios que hablaste Estuve tratando de comunicarme contigo Pero no tuve suerte Tengo algo muy urgente que decirte Porque Tú no sabes lo que está pasando aquí, Roberta Pues si no me dices No voy a saber nada, Peppa Ya dime Es que No sé cómo decírtelo Ok, si dices que es urgente Entonces ya suelta la sopa Así como vas Me estás poniendo nerviosa Roberta Tu mamá se está yendo a vivir a Nueva York A ver, Peppa Deja de inventar cosas, por favor Sí, a ver ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué te dijo mi mamá? ¿O por qué estás diciendo esto? Bueno, Peppa ¿Por qué se tiene que cortar ahorita, maldita sea? ¿Cómo? ¿Qué lo pelaste? ¿Cómo me voy a quedar con mi mamá? Que te caigan 5, querida Que te caigan 5 No sé por qué dice que te caigan 5 ¿Alguien me quiere explicar en los comentarios que digan Que te caigan 5? Ahora se me quedó Y no sé qué significa la palabra Que te caigan 5 Pero cuando pasa algo malo Y dicen Que te caigan 5 Ustedes estaban pensando Uy, Lucho, ¿sabes qué significa eso? No No tengo la más puta idea ¿Qué significa? Pero suena bien para un momento así Que te caigan 5, querida Que te caigan 5 El Lucho es lucho, chico, usted lo sabe Se marchó ¿Quién va a llegar ahí a consolarla? Que no te vea, Camilo Me lo imaginé Es exactamente lo que quería saber Vámonos Como usted diga, señor Se dio cuenta que el otro Saca, saca, saca a su mujer Eso le pasa por tener autos viejitos Y se hacerselos No No ¿No que estaba bien el motor, Camilo? Te lo pregunté antes Vámonos Ni una palabra de esto Absolutamente nada ¿Qué? Absoluta discreción No sabes nada de esto ¿Está claro, Camilo? Vamos ¿De qué? ¿Cómo que no? ¿De qué? ¿Vieron cuánto hacen la pregunta? La estupidez esa No sabes nada ¿De qué? ¿Y? Bueno ¿Calavera? Que no se manda sola ¿Cuántos golpazos le dio a ese teléfono Que no se hace verga, chicos? Eran buenos los celulares de antes Ahora se te cae un cochito Y se te explota la pantalla Cagaste fuego con el celular Antes le hacían 700.000 cosas Y el celular intacto Uy, mis pelos, chicos Es que ahí Ahí me queda bien Me pongo el casco Me pongo el casco Y se me levanta Y parece que está todo mal Me pongo el casco así Me voy a poner flojito el casco Ahí está Me pongo flojito el casco Porque me aprieto el pelo Y se me levanta más Pero ahí está Creo Vamos, vamos a seguir Ay, la puta quiero estornudar No puede ser No puede ser, no puede ser Me estornudo y se me salió el cerebro Un poquitito ¿De dónde sacó los patines? La mochila que llevaba La mochila, la campera blanca que llevaba ¿Dónde están? Bueno, ¿y tú qué? ¿Te caíste del trineo? ¿O caes aquí? Pues me quedé aquí esperándote Para que no te regresara sola O sea, pero si quieren me voy Digo No Muy bueno, ¿y tú crees que yo soy idiota? ¿Para perderme en la nieve o qué? Si lo que quieres es que yo te lleve Pues mejor dímelo y ya Estabas llorando, Roberta ¿Te pasa algo? No No me pasa nada A mí me entró nieve en el ojo Por hielo Y hace frío O sea ¿Tú no das el brazo a torcer, verdad? Ay, ay, ay Bueno, si me pasa algo, ¿ok? ¡Ah! Vayan a derretir la nieve Ahorita Vení aquí a esperarme A que no me fuera sola Muchas gracias Ay La nieve hace magia Ahora hay que derretirla Vamos si quieres Encontramos el capítulo ¿O te? ¿Elo tiene subtítulos? ¿Quería saber yo eso? A ver, ¿X? Ah, no, no tiene Pensé que tenía como subtítulos No estaba como en un montón de países Pensé que podía tener subtítulos Esas camperas acá habían muchas antes Creo que son las marcas de Colombia Creo Porque acá habían de ese modelo De ese modelo habían un montón Y eran marcas de Colombia Salían muy caras ¡Oh, chicos! Ya está nevando mucho ¿Y Nico? ¿Lupita? Eh... ¿Pilar? ¿Tomás? ¿Qué? ¿A quererte un poco más? ¿Un problema? ¿No? ¿No? ¿Cuándo van a hacer las pases? Por un momento más Ya hicieron las pases antes Pero Nada más que Al que creo que no le va a parecer Es a Gastón Porque creo que estás dopleteando con él ¿No? Toda la razón Con Gastón y con Diego Estoy dopleteando con Diego O ya dejaste a Gastón Se viene Se viene ¿O no? Lo Diego fue para... Lo Diego fue para... Porque me gusta ¿Para qué? ¿Qué? ¿Se puede ser? ¡Aaah! A ver, ¿para qué? Para nada Fue para nada ¿Ok? ¿Y tú? Ay, con Robertita Con Robertita Así ¿Tú? Ve a buscar a tu enamorada Nueva Robertita Le va a decir que no No sé de qué te enamoraste Ahora lo resulta Mira, lo de Robertita Le va a decir Este le dice Lo de Robertita Y lo mío Fue simplemente Puro cuento ¿Vieron? Se la dice Se la dice Bien A muchos no les gusta Como actúa o acción a Miguel A mí me gusta Hay muchas cosas Que no me gustan Y siempre las digo Pero hay ciertos rasgos Que están muy buenos Tenerlos Por más que sean Un poco chocantes Está bueno tenerlos Mi amiga y nada más Ah, ¿tu carita? ¿Tu carita, guacho? ¿Tu carita? Digo, además No sé Es que mía Mía para actuar Me gusta algo Que lo veo siempre Siempre No importa con quién Esté hablando Me gusta mucho Que ella mira los ojos No es como que Esté mirando Para cualquier lado Y esté hablando O actuando Que le está hablando De esa persona Sino que mira los ojos Para decirle las cosas Eso es algo que Que es muy lindo Visualmente No Te Te Transporta Esa es la palabra Transporta Pues tú y yo Somos los únicos novios Del viaje ¿Puedo empezar De broma con tu papá? Pues sí ¿Y ahora? Y la verdad Es que eres muy buen actor Porque se la creyó Y si vos no hubieras actuado bien Tampoco se creía Que era de tu parte Que estabas diciendo Su novia Y yo hay algo Que no entiendo No sé La verdad Que es lo que tú Le diste a mi papá O que sí Le haces la Barba Porque Está conmigo Mejor que nunca O sea Está feliz ¿Y? Porque la ve Porque piensa Que con él Está feliz No Porque piensa Que con él Está feliz Que hace bien Que eres un buen chico ¿Estás pensando que andamos? ¿Sabes una cosa? Hay veces que No Es como Como que El papá de mía Lo ve como La persona indicada Y es como La persona Que no le importa La parte económica De la otra persona Eso es algo muy bueno Que tienen No había muchas personas Que ¿Cómo se llama? Que dieran ese punto De vista De coluche Siempre le buscan lo malo Pero Ver que su hija Está bien Con alguien Que mayormente Una persona ricachona Le jode Que esté saliendo Con alguien Que no tenga tanto cash Este Que trabaje para él Y toda la cosa Que sea su Persona que le ayude Y eso No es como Tan bien visto Este Socialmente Para así decirlo De una manera Más en el 2004 Chicos Estamos viendo esto Que es 2004 No No es como Que hoy en día Chupa tres huevos Si tenés plata No tenés plata Si no sé qué Si no sé qué Pero nada Yo siempre miro la novela Pensando en 2004 No pensando en 2022 Tres Ahora Pero nada Tengo que tener en cuenta eso Si yo mirara la novela Como si pensara 2023 Como que La novela sería aburridísima Yo siempre me pongo El chip Del año No sé por qué Es algo que me gusta hacer también Cuando miro los videos También videos Que se yo De Madonna De Michael Jackson Y los veo pensando En su época No en 2022 2023 Donde pasa de todo Y no es tan llamativo O explosivo O eso Porque si no No tiene sentido Se me hace muy difícil Creer la confianza Que me tiene tu papá Digo además Cuidar a su tesorito No es No es fácil No es fácil Porque ella no es fácil Es una cosa muy fácil En buena onda Mira En buena onda Le están volando los pelos Chicos Me la tiene a mí Ok Beso 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 Y aparte de todo La vaca No chicos Es mucho 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 El viento que hay Apenas puede hablar Si 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 Soy su tesorito ¿Qué? Si Si ¿Qué haces de broma En que te burles? Está cayendo mucha Mucha nieve Por hablar por el frío ¿Ok? ¿Vieron? ¿Vieron que yo les dije Que por la vista Como peleando Para hablar Y poder respirar Mira Mira ¿Sabes qué mía? No puede ser Que no pueda estar Cinco minutos Sin estarme gritando Oye Que ya se te trabó La mandíbula Por el frío Ya se me trabó Pero todo El infinito Ay no ¿Cómo ¿Cómo carajo Salís de la situación Donde te está pegando Todo el viento Toda Toda la nieve El frío que hace Acordarte De guión Este Tener caras ¿No? Porque no está Como Que te está pegando El viento Pues vente No Ya cállate Tener caras Vente Ay ¿Qué te pasa? Digo Igual no me tienes Mucha confianza Pero No sé Puedes ahogarte Conmigo Es lo que más quiere ¿No? Desahogarse Con el Mmm Qué vergüenza Bueno Estamos viendo Los puntos Los puntos Más Fuertes Ahora Entre las parejas Donde cambió Toda la cosa Otra vez Va Y están siendo Un poco más sinceros ¿No? Si bien Sigue entiendo Sus personalidades Están siendo sinceros Con lo que les está pasando Y con la situación La neta La neta es que mi mamá Se quiere Se quiere vivir A Nueva York Y pues la neta A mí se me da Un buen de miedo Porque Yo me quedaría Sola ¿Miedo? ¿Tú Roberta? Mira Diego Yo a veces Me hago la dura ¿Ok? Y parezco La chica Super poderosa Y jiji Ja 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 Pero la neta Aunque a veces No lo demuestre Yo la quiero mucho Pues no sé ¿Qué haría? Si Si se va Mira Roberta A veces no lo demuestra Eso es cierto Pero tu mamá Te quiere mucho O sea Mira No es por hecho Porque tu mamá No creo que se vaya Te lo hubiera avisado Antes ¿No crees? No sé Igual sí Pero A lo mejor Ella aprovecha Este viaje Para Para huir de mí Roberta No te agobies Por tonterías Mañana regresamos A México Y hablas con ella Y punto Cha mañana ¿Sabes qué? Yo creo que todo esto Es una mentira De Alma Rey Claro Para controlar A su hijita Idiota Que siempre está ahí ¿No? Pero ¿Sabes qué digo? No me voy a dejar Porque seguramente Es un chantaje Para que me la pase mal En Canadá Pero no me voy a dejar Roberta De veras que Ni tu mamá puede contigo Estás Cañona No me imagino Cómo le va a ir a Miguel Ahora que andan ¿Por qué sacaste eso querido? Mmm Chingón ¿Qué sabe la verdad? ¿Quieres saber la verdad? Sí ¿Quieres saber la verdad? Queridita Queridita Queridito Queridito Perdón Salió el sol ¿Vieron dónde están ellos? Una historia o no? Ay, Alma ¿Dónde estabas metida, eh? Estaba viendo unos detalles Del show Y unos asuntos ahí Ya sabes que cuando veo Ese tipo de detalles Se me va el tiempo, Pepa Pues sí, pero por lo menos Te hubieras llevado tu celular Si no estabas dando función Ay, ya, no me regañes Qué os van ¿Qué pasa o qué? ¿Qué te atormenta? Cuéntame Pues Estuvo hablando Roberta ¿Llamó a mi chiquita? ¿Se acordó de mí? ¿Qué te dijo? Mira Pues sí, pero No te encontró ¿Pero qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Le pasó algo? Cuéntame, Pepa Pues mira, está bien Aunque No le habrás contado Que me voy a ir todavía, ¿verdad? Te lo mandaste, Pepa Te lo mandaste Pina al fondo Contéstame, Pepa Bustamante ahora Oh, ¿qué pasó con Bustamante y la mujer? Pues ya, digo, la neta Miguel y yo somos demasiado buenos amigos Como para cometer la burrada De hacernos novios ¿No? Sí, ya decía yo que no sea Una muy bonita pareja que diga uno, ¿eh? No, pero La neta, Miguel sí es un chavo bien chido Que merece que lo quieran Como debe ser ¿Y tú, Roberta? ¿Algún día Vas a dejar que alguien realmente te quiera? Pues Hasta la fecha Yo no he encontrado a nadie Que me dé el ancho ¿Qué ves que yo ya soy mucha vieja Pa' cualquier cabezón? ¿Sabes que esas cosas? Esas cosas me hacen acordar a Marcelino ¿Vieron que Marcelino saltaba con esas cosas así? Me hace acordar a Marcelino Ancho cabezón Ancho cabezón La verdad Neta que tú no tienes remedio Ni cómo ayudarte Pues yo sí sé en algo que me puedes ayudar ¿Ah, sí? ¿En qué te puedo ayudar? En que cuando lleguemos a México Saques tu linda cochecito que te compró tu papá Y nos vayamos juntos a las carreras de coches Así le damos en su Mouser al güey este A Simón No sé ¿Qué te hizo de...? Claro Pero por supuesto Pero claro que no Estás loca ¿Estás mal en la cabeza o qué? ¿Qué? ¿Tienes miedo, mi rey? ¿O qué? Miedo Por favor, Roberta Es tu problema No el mío ¿Ok? Además yo no estoy inscrito en ese autódromo Goodbye Ni modo Pues mira Si tú no eres un gallina, Dieguito Por lo otro no te preocupes Porque... Ya te inscribí Ahí no Hija de su chingada madre Si quieres tú darme las gracias ¿De dónde sacaste esto? Yo tengo mis contactos ¡Ayy no! Michelle Jordan Son mis cuates acá No, 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 no Se meten una Sale de otra Se meten otra Y se meten otra Ya ves, ya ves Y de los que sean No lo voy a hacer todas maneras Oye Diego Está en un juego, mi honor, ¿sí? ¿Quiere que no se te hace bastante? ¿Eh? ¿Qué lo has dicho? Tu honor Ahí lo dijo Claritamente lo dijo Tu honor No, no pueden estar No pueden no pelearse Ahí está la palabra No dejar de pelearse Creo que igual está bien Entonces no me provoques Es que eres muy intensa Ya a Diego le dice Y ella le pega Acá se van a caer uno arriba del otro Van a revertir el hielo Uy Uy Trajiste el motafuego Dieguito Siento tu motafuego No Que aprenda Que saquenle clip Y mándeselo a Nico Para que aprenda Estúpido Estúpido Vamos con Diego y Roberta En el próximo con Mía y Miguel Bueno Baja el lucho Baja el lucho Baja el lucho Bueno Buen capítulo Buen capítulo Cositas van pasando Romances Se van abriendo un poquitito más Un poquitito menos Pero bueno Se van dando buenas cosas Me refiero A lo sentimental De cada uno Eso me gustó un montón Porque cuando se abre un poquito más Sentimentalmente Me gusta mucho más Comentenme que les pareció Déjenmelo en los comentarios Besos Abrazos Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Gracias!